Mientras que me quede Deña estrella Que alumbra en tu vida y la mía Mientras que no me falta la fuerza Pa' sentirte cerca cada día Mientras cuando te mire y me mire Y tal vez si puede me sonría Cuando despierte temprano contigo A la clarita de la luz del día Porque sin ti mi vida me va a faltar Porque yo sin ti no puedo respirar Porque yo sin ti me ahogo y sin saber Y la verdad es que no sé qué hacer si te vas Porque eres para mí La luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta a mí bebé Te juro por mi vida que eres para mí La luz que a mí me guía y eres para mí El sol del mediodía tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mi sueño y mis ganas Mis ganas de vivir Mis ganitas de vivir Cada segundo que pasa en mi vida Necesito más de tus besos De tus caricias que atan mis manos A las bonitas formas de tu cuerpo Porque sin ti mi vida me va a faltar Porque yo sin ti no puedo respirar Porque yo sin ti me ahogo y sin saber Y la verdad es que no sé qué hacer si te vas Porque eres para mí La luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta a mí bebé Te juro por mi vida que eres para mí La luz que a mí me guía y eres para mí El sol del mediodía tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mi sueño y mis ganas Tú que eres para mí La luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta a mí bebé Te juro por mi vida que eres para mí La luz que a mí me guía y eres para mí El sol del mediodía tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mi sueño y mis ganas Mi ganita de vivir La luz que a mí me guía y es para mí Leashed a mí me guía y me guía y no sé qué me guía Gracias.